Bueno, aquí estamos con nuestra controladora de vuelo que hemos soldado lo que habíamos dicho hemos puesto la salida del SC, la entrada de la batería hemos dejado cableado con nuestro conector con salida de tipo C para conectarla al ordenador y aquí tenemos todo lo que le vamos a montar vamos a empezar por ver la parte del motor tengo el motor con su SC al cual le he soldado los conectores para ponernos aquí le he soldado el cable que hemos hablado del TX independiente pues tiene la señal y el negativo y el TX iba en el medio bueno, vamos a empezar por este mismo en el servo 1 ahí conecta con cuidado positivo y negativo positivo y negativo ya tenemos nuestro motor conexionado lo siguiente que vamos a montar es nuestro GPS como habíamos dicho he cambiado los cables las conexiones para que me cuadre entrar en la posición que hemos hablado ahí metido conexionado vamos a conectar un R9MM que lo he puesto el firmware el Flex F-Port que bueno, tenéis un vídeo por ahí que os pongo para ver cómo se hace conexión y este va al TX2 que habíamos hablado que va aquí yo tengo aquí la chuleta como podéis ver para saber cuáles son los TX porque cuando se pone cuáles son los UAR cuando se pone pues los cacharritos estos se tapa habría que verlo por debajo pero vamos con la chuleta es fácil nuestra cámara nuestra Foxer le he puesto una ampliación de cableado y la conectaremos pues en este caso como teníamos la de abajo que era la de 5 voltios la guardaré para poner un error la siguiente esta con la señal a la derecha es el la cámara ahora si quiero entrar ahí bueno ¿qué más tenemos? recuerda que teníamos una salida SCL y SDA que podemos utilizar para un medidor de aire digital bueno yo le voy a poner no sé si después lo pondré en el avión pero le voy a poner esta pantallita de 0,96 pulgadas que directamente pues tiene la misma salida si lo veis aquí tiene negativo positivo SCL y SDA el positivo este va a 30 va a 3,3 así que va directamente ahí pero viene una información que siempre es buena tenerla vamos a conformarlo así y por último tengo aquí mi VTX con la antena de 1,3 gigahercios esto va a 12 voltios como yo le voy a poner un 4S de batería pues le he puesto aquí como veis un VEC independiente de salida a 12 voltios bueno aquí está el invento hecho estamos viendo pues eso le he cambiado los cables pues tengo puesto los cables bueno esto lo vamos a poner vamos a poner por aquí y hemos dicho que el cable esto siempre hay que mirarlo el cable negro es el naranja que va aquí y lo enchufo se dejará ahí bueno tenemos nuestro GPS tenemos nuestro VTX tenemos la salida del cable nuestra pantallita de OLED nuestro receptor R9 vamos a ponerle un servo pues de los que voy a poner pues la salida de un servo por ejemplo en el S3 se lo pongo y después pues tengo programado un servo que en principio es un 270 pero vamos que a lo mejor lo cambio que este es la el morro que le voy a poner que lo impreso en 3D el morro de del talón que lo veis aquí que lo voy a cortar y ponerlo entonces este lo voy a hacer un grupo aquí y lo voy a poner en el 8 bueno tenemos todo revisamos la salida el motor el motor tenemos todas las conexiones pues vamos a ver esta es nuestra batería de pruebas vamos a conectarnos lo primero que hemos hecho es que como veis es descargarnos la aplicación de FRKiOSD vale en la aplicación de FRKiOSD lo único que tenéis que hacer es conectar el USB conectar el USB aquí está en el lado en algún momento va todo correcto conectar el USB y decirle aquí el puerto que vamos a poner que en mi caso es el COM9 le ponemos el COM9 y a ver le ponemos el puerto el COM9 y nos conectamos vale esto se conecta directamente a la placa y lo único que tenemos que hacer es aquí sale unos símbolos y ponerle en Flash firmware ya lo he hecho así que tenemos el firmware el 2 y este le cogemos y le decimos pues este es el que queremos y nos lo flasea y nos lo mete dentro de y nos lo mete directamente y ya lo tenemos desconectamos y yo lo que quiero que veáis pues dos cosas porque no voy a hacer un repaso de INAP ya lo tengo metido y aquí conectamos en la INAP ahora y vemos una cosa importante vamos a ver nos tenemos que ir a los mixer perdón a los mixer perdón a los puertos nos tenemos que ir a los puertos y poner en el UART 1 he puesto el SC outlet telemetry y después este hay que mantenerlo en el UART 6 hay que mantenerlo que es donde está el FRSky OSD después he puesto en el UART 4 nuestro GPS en el UART 2 el RX y ya los demás pues los tengo libres bueno en realidad solo tengo libre el 5 y el 3 el 5 y el 3 vale ahora para que funcione lo que hemos dicho de las revoluciones por minuto en el vídeo anterior tenemos que irnos a ver que me vuelve yo a no si en AUT y en la configuración tenemos que poner que el ESC protocol tiene que ser un DESOT da igual que DESOT sea el puesto 600 si esta aguanta hasta el 1200 esperamos este es el protocolo el DESOT vale ya está todo conexionado y configurado yo lo tengo ya todo metido y funcionando la parte de la INAF pues este es el 2.6 es prácticamente igual que los anteriores o sea que variaron alguna cosa pero vamos yo lo tengo configurado y lo único que tengo que hacer es encender la radio que eso es importante bueno la pantallita no me ha enseñado la pantallita viene aquí pues alguna información que es el estado en el que está debe ser los miliamperios de consumo los satélites si está cerrado después el HDOP que es la el ajuste de los satélites cuando llega a uno pues ese es prácticamente que está perfecto y después hay una pequeña latitud longitud y altura no sé si lo pondré finalmente pero vamos otra chorra más conectamos la batería bueno yo lo que quiero que veáis es esta chorra el OSD tenemos aquí el OSD no sé si lo ya sabéis así el OSD que tiene pues por un lado que sube y baja lo del centro por un lado del morro y después en los laterales veis que tiene pues la altura aquí y aquí la velocidad la altura y la velocidad y después en este punto de aquí el revoluciones por minuto esto es lo que hemos dicho de que cuando ponemos el motor en marcha voy a ponerlo porque lo tengo suelto y es un motor bastante potente aquí salen las revoluciones por minuto que lleva el motor ahora vamos después a intentar ponerle que ver el torque de ese motor a ver si se puede en este bueno pues ya lo tenemos todo conexionado y configurado y funcionando preparado para montarlo en nuestro Talon Pro tenemos aquí desmontado y ya nos podemos poner seguidme mucho burro hablando y lo vamos a ver me mola el OCD mucho burro hablando un saludo a ver un saludo ¡Gracias!